Hola amigos, ¿cómo están? Dani de Avila de nuevo. En esta ocasión estoy en otro segmento más de Compartiendo Historias Emprendedoras con la señora Molina del Pollo Bus. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? También, gracias a Dios. Oiga, coménteme, ¿cómo inicia la idea del Pollo Bus? Pues inicia como un proyecto familiar, ¿verdad? Haciendo todo lo posible con la bendición de Dios y teniendo la receta que mi marido siempre se ha encargado de lo que es el pollo asado. Él desde niño ha trabajado en lo que es el pollo asado. Entonces fue algo novedoso porque fue a través de un fruit troop que se inició el Pollo Bus. Este fue nuestro primer sucursal. Oiga, ¿cuántas tienen ya entonces? Tenemos alrededor de nueve sucursales. Ah, caray, han crecido bastante. ¿Desde cuándo me comenta que iniciaron? El 10 de enero del 2014. Del 2014, bastante tiempo ya. ¿Nos puede decir dónde están esas sucursales, maestra? Están ubicadas, por ejemplo, esta. Estamos aquí ahorita en la calle Francisco Villa y 20, en la colonia División del Norte, acá para el sur de la ciudad. La otra sucursal está en la calle 16 de Septiembre y Tercera, en la colonia Villacuárez. Para el sur. Para el sur. La mayoría está para el sur. Otra está en la colonia Santa Rosa, en Cuarta y Samaniego, en frente del Templo de la Soledad. En esa se ha comprado. Así es. Otra está en la colonia Girasoles, Avenida Palestina y Carruaje. Otra está en la colonia Jardines de Oriente, en la calle Ecus y Avenida Lopisano. Otra está al norte de la ciudad, que es en la colonia Real Carolinas, Avenida Guillermo Pieto Luján y Anthony Quinn. La siguiente está en la colonia Los Portales, Avenida Hidroeléctrica y Chicoacén. La otra está por la iglesia, ¿no? Está por una iglesia, creo. Así es. Sí, sí la he visto. La otra está en la colonia Magisterial y Soledad. Está en la avenida Tecnológica y Los Arcos. Ahí está la centralita de camiones. ¿Sí? Muy bien. Y la siguiente es la última que hemos abierto. Está por la avenida Teófilo Borunda, la prolongación allá por el Relis. Sí. Enfrente al súper. Ahí está enfrente del fraccionamiento Senda Real. Muy bien. Maestra, los precios... Disculpen que le diga maestra, pero ya la conozco ya como maestra. Entonces, por eso ya me impuse de hace mucho tiempo. El sabor que manejan ustedes, ¿por qué lo quisieron manejar así? Pues es el sabor, la receta secreta. Ah, sí. La promoción que está todos los martes en cualquiera de nuestras sucursales es dos pollos por 99 pesos. Lleva salsa, tortillas y cebollas. Y los demás días en cualquiera de las sucursales se encuentra también dos pollos por 135 pesos. Eso también lleva salsa, tortillas y cebollas. Lo puede acompañar de alguno de nuestros complementos que están buenísimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los complementos que manejan? Ahí vienen salsichas asadas, papas asadas, también frijoles charros, ¿sí? Puede armar sus paquetes. Aquí están los precios, ¿sí? Eso es muy importante. Estos son los precios actuales que manejamos. Sí, y se ve que todo muy higiénico. Están manejando todo con la sana distancia. Si ustedes vieran detrás de cámaras, está lleno aquí atrás de la gente que está esperando. Y todos con su turno, todos con su mascarilla. Y, pues, todos esperando a disfrutar un rico pollo. Pero, maestra, ¿qué más nos puede comentar para que la gente venga y los visite? A nosotros nos preocupan las familias chihuahuenses que tengan acceso a una comida sana y nutritiva. Así como un sabor rico, que aquí la pueden encontrar en Pollo Bus. Manejamos, o sea, sabor, ¿por qué? El sabor está riquísimo y al alcance de todos. Si usted se fija, el precio está accesible. Muy accesible, totalmente accesible. Así es. Más que accesible, diría yo. Así es, sí. Y lo que nos ha hecho crecer es que los mismos clientes nos han recomendado. Es que eso es lo que funciona más, más que nada. Porque das sabor, das calidad, la gente solita vuelve y te empieza a recomendar. Entonces, pues, yo creo que han trabajado muy bien con eso. Por algo han crecido tanto ustedes también. Y, pues, los felicito porque yo esperaba que me dijera, tengo dos o tres sucursales más. Nueve sucursales en total, pues, han crecido bastante a lo largo de este tiempo. Traemos un promedio casi de dos por año. Bendito Dios. Sí que ha sido dos por año. Entonces, van muy bien y espero crezcan muchísimo más. Amigos, ya saben, pueden venir, pueden comer, pueden disfrutar. Piden para llevar y los van a atender con mucho gusto, con su sana distancia y todos los alimentos bien preparados. Maestra, muchas gracias. Entonces, amigos, terminamos esta cápsula. Los espero en un siguiente capítulo. Ya saben, me pueden seguir como Dani David la Emprendedora en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Maestra, muchas gracias. Lo invitamos a que saboree. Claro, ahorita me voy a refinar un pollito. ¿Sale? Va a probar el pollo, va a probar la salchicha, va a probar la pasada. ¿Sí? Todo, voy a salir de aquí rodando. Voy a salir de aquí rodando. Para que él no me recomiende. ¿Sale? Amigos, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.